David, buenas noches. ¿Cómo vamos? Buenas noches para todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Placer saludarlos. ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Sí, señores, ya vivo en Facebook y en Zoom. Bienvenidos. Bueno, me presento para la gente que no me conoce. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercados y con ti invitamos webinars de lunes a jueves. Tenemos varios temas, análisis de mercado. Estamos leyendo un libro los miércoles. Este libro que es muy interesante sobre criptomonedas. Por acá, Wanda, que estuvo de cumpleaños recientemente. Estás OK. Bueno, espero que te mejores pronto, Wanda. Supongo ya saber qué te pasó, pero la verdad espero que te puedas mejorar pronto. Martincito, ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo, Diego? Muchas gracias por tu mensaje. Bienvenido por acá este hermoso gráfico del euro dólar. Marca un doble piso. Respeta SMA200 en H4. Creo que la posibilidad de que haya realmente un throwback al alza es fuerte. Fallo de máximo menor. Pues todo indica que esto quiere subir. Aquí también, pues cola de piso. Bueno, mejor dicho. Creo que todos los patrones realmente alcistas. Por eso ejecutamos esta compra. Se ve muy bien. La analizamos junto con con Wanda y pues realmente coincido en que esto va a subir realmente. Pues bueno, me preocupa un poco la sesión asiática, pero realmente pues en cuanto a parámetros técnicos se ve súper bien. Quería empezar pues dando como un análisis de mercado rapidito, ya que no ha habido mucho movimiento. No, no ha habido como cosas tan interesantes por ahí realmente. Creo que solamente el euro. El euro me quedé esperando a ver si daba pullback. No lo dio. Se sigue ubicando por debajo. Otro que me gustaba mucho era euro yen, pero pues tenía que romper el ciento veintiséis ochenta y cuatro. No lo rompió hasta que no rompa esa zona, pues estará en un rango del que no querrá salir. El market maker ya actuó. Ah, ok. Me escucha por un pipí, imagínate. Suerte por también que el spread no haya tocado. Australiano yen. Estaba viéndolo para corto, sin embargo, no rompió la zona que quería el ochenta y dieciocho. Esto era por debajo de esa zona que quería buscar. Yo el trade bajista no se dio. Hola Ronnie, pura vida. ¿Cómo estás? No se dio en australiano yen. Bien, realmente creo que esto era como lo único que había. El yen corrigió muy bien. Me gusta esa corrección. Me parece que va a estar alcista. Muy, muy buena corrección del yen. Me parece que puede empezar nuevamente a subir. El dólar canadiense cayó. Bueno, me imagino el mercado se estará preparando para lo que viene mañana. Y está andando a push indexes americanos al alza. Listo. Entonces, pues esto es lo que tenemos. Realmente, pues mi única confianza es en este euro dólar. Sabemos, pues que se viene esta sesión asiática donde hay varias. La famosa trampa asiática, pues que hay volatilidad. Generalmente se buscan los stops y demás. Pero, pues los patrones técnicos están alineados a que el activo va a subir. Entonces, pues vamos a confiar entonces en nuestro análisis. Listo. Dicho esto, ahora sí podemos irnos a nuestra presentación. Vamos a ver entonces criptomonedas. Este libro tan interesante que estamos leyendo y que se los deje en la descripción para aquellos que quieran leerlo. Interesante. Un poco corto, la verdad. Ya hoy, pues yo lo estoy leyendo por Amazon Kindle y me parece que ya voy como el 33% del libro. Y, pues, hemos leído muy poco. Pero bueno. Aviso legal y riesgo. Operar con contratos por diferencia a lo que son los CFDs y Forex. Es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y que también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Julio Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por acá. Y con esto, entonces, nos vamos a este. Bueno, no es que realmente el libro se divide como por segmentos más que por capítulos. Cada de esas buenas noches, bienvenido, un placer. La primera transacción de Bitcoin, una historia interesante. La verdad, no tenía ni idea de que había sido así. Me lo imaginé mucho distinta. Digamos que comentaba el autor que es algo muy popular. Quienes conozcan de este mundo de criptomonedas me confirmarán si es o no así. Pero se dice que Laszlo estaba tratando de ordenar una pizza y puso en su comentario que iba a pagar la pizza con 10.000 Bitcoins. ¿Listo? Dijo, voy a pedir dos pizzas grandes y no las quiero pagar con dólares, no quiero hacer una transferencia, no quiero pagar con tarjeta de crédito. Simplemente ofrezco 10.000 Bitcoins para el restaurante que se digne para darme una pizza. Se supone como que pasó algunos días y un restaurante le dijo que sí, que le iba a llevar la pizza tal cual la había ordenado. Por lo cual, se fijó un valor unitario, de acuerdo a lo que costó esa pizza, de 0.0025 dólares por cada Bitcoin. ¿Listo? Digamos que eso es como la transacción más reconocida en el Bitcoin. La verdad, como les digo, yo no tenía información sobre esta experiencia. Esto ocurrió el 22 de mayo de 2010 y en ese momento pues se trató de fijar lo que fue entonces el primer valor de cotización para lo que era el Bitcoin. Podemos ver que en ese momento costaba menos que un dólar. ¿Vale? Entonces, pues es importante conocerlo. Entender los ciclos de mercado, esto me pareció muy interesante porque pues ustedes saben que en cualquier mercado financiero, sin importar si negociamos criptos, sin importar si negociamos materias primas, divisas, índices bursátiles, acciones, futuros, cual sea el tema que estemos, o perdón, cual sea el mercado que estemos negociando, pues necesitaremos entonces comprender lo que estamos utilizando. Utilizando y cómo se está moviendo esto de acuerdo a los ciclos económicos. Entonces, ¿qué tenemos? Primer ciclo. En los primeros 315 días de vida, el Bitcoin no tuvo mucho movimiento. Sin embargo, cerca de los 500 días empezó a subir de forma parabólica y pasó a céntimos, y pasó de céntimos, perdón, a aproximadamente 20 dólares. ¿Listo? De los 0,0025, ¿listo? Que costaba en ese momento de la pizza. Se disparó el precio hasta los 20 dólares. Miguel, claro que sí. Ahora lo miramos en el australiano. A esto se le conoce como la fase 1 del primer ciclo. En la fase 2, el Bitcoin tuvo una corrección muy fuerte que le hizo caer a 2 dólares. Aquí, pues, el autor no está realmente utilizando el teorema de los ciclos como nosotros lo hacemos, ¿vale? Donde el ciclo 1 es un enrangamiento, el ciclo 2 es la disparada hacia arriba, sino que más bien está tomándolo como ciclos, digamos, en una interpretación propia. En la fase 2, entonces, volvió de 20 dólares a 2 dólares con una corrección del 85%. Muchas personas, por supuesto, lo daban por muerto y creían que era, pues, lo que se dice incluso hoy en día, una burbuja y que se iba a morir. En la fase 3, como se acercaba el primer halving, recordemos ese término halving, que es cuando el bloque se divide en dos, por lo que hay unidades finitas de Bitcoin, 21 millones. El halving se da, entonces, una vez al año y trata de dividir al Bitcoin. Bueno, perdón, no sé si es una vez al año. Tengo que confirmar esa información porque no estoy completamente seguro. Pero se divide para que el Bitcoin, entonces, pueda empezar a dividir su valor. En la fase 3, como se acercaba el primer halving, con 210 mil bloques minados. ¿Listo? En ese momento, pues, después de esa corrección, y podemos verlo acá en una gráfica, tuvo una fuerte expansión. Miren esto. Pase 1, el precio del Bitcoin alcanzó, vamos a ponerlo acá, un poquito, a ver, los 20 dólares. ¿Listo? Pasó de cotizar centavos. Wilson, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pasó de cotizar centavos. Vamos a ponerlo por acá, a ver qué se me hizo esto. Ya. Pasó de cotizar, no sé si me cambié el color. A ver. Que no me estaba cambiando el color. Y ahora sí. Entonces, cotizando centavos, fíjense que lo primero que hace es claramente dispararse, listo, la gráfica, y llegar a cotización de los 20 dólares. Luego de que llega a esa cotización, empieza su fuerte pase de corrección. ¿Listo? ¿Vale? Fuerte, fuerte corrección que lo lleva, efectivamente, a un precio cercano a los 2 dólares por Bitcoin. Empieza una recuperación por acá. Y noviembre de 2012. Entonces, aquí ocurre, entonces, en esta fase 3, el halving que hace que su precio se dispare fuertemente. Entonces, el autor lo que nos quiere comentar con estas fases es que es normal que el Bitcoin sufra este tipo de correcciones. Digamos que yo no sé si concuerdo mucho con ese tema. Realmente creo que es ahí donde trato de apartarme un poco porque, pues, cuando un activo tiene una corrección tan fuerte, puede ser por varios motivos. Pues, entre ellos, por supuesto, que efectivamente su liquidez no está siendo lo suficientemente fuerte como para que su valor real tenga una subida. Aunque el petróleo, pues, digamos que el petróleo fue el que nos demostró que en una crisis económica, como lo que fue a inicios de la pandemia, pues, se supone que un activo tan importante y de tanto valor, pues, no debía ser lo que hizo en ese momento, que pasó a cotizar a negativo, ¿no? Pero bueno. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. ¿Listo? Para que entonces teníamos el halving. Ya vamos a ver, entonces, qué sucedió después de este ciclo 1. Las tres fases, corrección del 85%, el autor, pues, dependiendo claramente de su postura, dice que este tipo de correcciones en Bitcoin son normales. Y bueno, si nosotros vamos a ver el escenario, claro, estamos hablando de, no tenemos un periodo muy grande para especular, pero en los periodos que ha tenido, generalmente sí ha hecho esto. Y sobre todo que este libro es de 2019, o sea que el autor, pues, debe estar muy contento seguramente porque el Bitcoin alcanzó a pasar los 40 mil dólares de cotización, ¿no? Y, pues, realmente se cumplió lo que él decía. Segundo ciclo. En los siguientes 350 días, el Bitcoin repitió el mismo comportamiento de la fase en el primer ciclo, pasó de 10 a mil dólares. Otro crecimiento parabólico, como ya había ocurrido, sufrió una caída del 80% a lo largo de un año y nuevamente le dieron por muerto. Durante los 365 días previos al segundo halving, el precio volvió a recuperar el 50% del pico histórico y llegó a rozar los 600 dólares. En el momento en que se producía la reducción del bloque a 12,5 Bitcoins. Podemos verlo entonces en el ciclo 2. Vamos a verlo. Listo, fíjense. Ya habían pasado entonces las diferentes fases. Aquí en este punto la cotización efectivamente llegó casi a los mil. Corrección igual, es que es idéntica del 85%. Y en la fase 3 vuelve entonces al punto establecido. Es como que trata el autor por medio de un parámetro técnico, listo, del parámetro de que la historia se repite, pues de encontrar si realmente esta elevación en el precio corresponde a los efectos, bueno, posterior a la elevación, perdón, posterior a que el Bitcoin se mantenga tan paralelo, a los efectos que genera entonces un halving. Listo, en ese momento apenas alcanzaba a rozar los mil dólares, pero pues pasar de 10 dólares a mil dólares, pues creo que habría sido algo muy, pero muy jugoso para cualquier inversor. Asimismo, viene el tercer ciclo que es como hasta ahora el último que el autor pudo mencionar en su libro. En el año 2017 los patrones mostrados anteriormente aún no habían sido identificados y el precio del Bitcoin comenzaba a subir nuevamente. Volvimos a ver un crecimiento parabólico que pasó de los 700 dólares a los 20 mil, que fue cuando realmente el Bitcoin empezó a ganar renombre, ¿no? Lo cual repetía el mismo comportamiento de la primera fase de los dos ciclos anteriores. El Bitcoin empezaba a ser más conocido entre el público y había tal optimismo que nadie esperaba la corrección que estaba por venir. En la segunda fase el precio volvió a desplomarse, arrastrando consigo la esperanza de muchos inversores no experimentados. Sin embargo, repitió el patrón visto anteriormente. Listo, entonces podemos observarlo por acá. Fíjense que en ese momento se estaba especulando porque no, el autor no había vivido lo que iba a pasar en el halving de mayo de 2020. ¿Listo? Fuerte subida del precio del Bitcoin, llega a los casi 20 mil dólares, tuvo esa fuerte corrección igual, es que es absolutamente igual. Máximos menores, marcando entonces una posición cercana a los 85% de corrección y posteriormente efectivamente el autor le apuntó. Él decía que iba a llegar a los 100 mil, ¿listo? En su pronóstico del libro decía que iba a llegar a los 100 mil. Hasta ahora alcanzó a llegar en ese movimiento fuerte de corrección hasta los 40 mil, pero pues no sabemos qué vaya a pasar. Queda mucho tiempo, apenas empezó una fase de corrección cercana al 20%. Entonces no sabemos si efectivamente esa es la finalización o si es simplemente una corrección momentánea para alcanzar entonces su tercer halving hasta llegar a movimientos superiores a los 50 mil o como lo dice el autor, hasta los 100 mil dólares. Muy interesante me parece esto porque pues uno realmente ver esto en activos tradicionales, más que en forex, verlo en acciones, eso casi no pasa. Una acción que pierde el 85% de su valor generalmente tiende a perder liquidez y a volverse una acción de penny stocks, ¿listo? Acción que cuesta menos de un dólar y empieza a cotizar a centavos en mercados ya pues ya un poco más peligrosos y más volátiles. En este caso pues parece en estos tres ciclos, es el Bitcoin que repitió el mismo patrón, es absolutamente igual. Lástima que las otras criptomonedas no cuentan con la misma capitalización como el Bitcoin y su valor estimado de las otras criptos como Ethereum, Ripple, Monero, etc. no supera ni el 20% de capitalización. Sí, realmente sí, Juan, algo que explica el autor en cuanto a esas otras criptomonedas es que pues realmente ese valor de capitalización irá aumentando con el tiempo, precisamente porque son muy nuevas. Sin embargo, pues yo creo que todos, bueno, hoy yo les dije por ejemplo, no, a mí ya me está interesando por ejemplo comprar Ethereum. Pero pues bueno, si uno ve esas fases de corrección, creo que podría realmente, ojo, ahora fíjense que esto duró mucho tiempo, ¿no? Esto fueron realmente meses, no sé si le canso durar años esa fase 2 y pues cualquier inversor tiene que tener una fuerte capacidad psicológica para aguantar esa caída. Bayron, muy buenas noches, es que bueno tenerte por acá. Saludos, Bayron, que es un fanático del mundo de las criptos, entonces él sí que sabe hartísimo de este mundo. Vale, fase 3, se esperaba la subida. Fíjense que el aumento se pronosticaba únicamente hasta los 10.000, listo, de los 6.000, de los casi 4.000 que alcanzó a cotizar hasta los 10.000. Y pues ustedes ya saben, mejor que yo, que su precio alcanzó, superó los 40.000 dólares por Bitcoin, afirmando que lo que nos está diciendo el autor es efectivo, ¿listo? Carencias con respecto a las criptomonedas. Una persona que entiende el potencial y valor intrínseco de las criptomonedas, no se dejará llevar por el estado de tiempo, sino que sabrá ver cuándo ha llegado el invierno y es hora de aguantar la caída y cuándo es el momento de recoger beneficio. Ahí el autor pues trataba como de poner una analogía de lo que son las cosechas, ¿listo? Realmente muchas cosechas empiezan en invierno, donde se tiene que trabajar fuerte, se tiene que trabajar a horas donde uno no quisiera levantarse. No se ven beneficios ni en la primavera ni en el otoño, sino hasta el verano, ¿listo? Cuando sale esa, por ejemplo, en este caso una flor o, bueno, cualquier cosecha, ¿listo? Asimismo, pues parece el Bitcoin, ¿no? Hay que aguantar bastante. Por ejemplo, en estos momentos aquellos que tienen inversiones en Bitcoin fuertes, pues estarán sufriendo psicológicamente por la corrección. Ahí es donde hay que estar mentalmente adaptados para ser unos traders tipo swing que entiendan que es una corrección y si confían en que la moneda va a recuperar su valor, pues entonces no deberían cerrar su posición. Pero, pues, yo creo que es un estado emocional muy difícil de controlar, sobre todo cuando uno opera en activos, pues, poco conocidos. Porque, claro, si yo estoy aguantando una corrección en una acción de, no sé, Google, ¿listo? En Alphabet, pues, listo. Yo creo que digo, bueno, Google lleva cuántos años en el mercado, cada día crece más. Pero cuando uno aguanta una corrección en una cripto, la cosa empieza a ser un poco más complicada para el tema emocional. En gráficas trimestrales se veía venir el Galvin. Además, las cotizaciones de X-Space se subieron mucho cuando en la bolsa de Nueva York se adueñaron de la moneda japonesa. La noticia por acá al verbo. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que acá lo que nos está tratando de decir el autor es, para aquellos que tengan esa compra, y vuelvo y repito, digamos que yo trato, como no soy muy experto en el tema, simplemente trato de mencionar lo que hice. Por ejemplo, con Breast & Barger yo compartía muchísimas opiniones, entre ellas el tema de tener múltiples marcos de tiempo a la hora operativa, creo que era uno de los puntos donde más coincidíamos, porque yo lo hago. Pero pues acá trato como de simplemente mostrarles la información, interpretarla, resumirla, pero no compartirla. ¿Listo? Porque pues hasta el momento estamos como iniciando en este tema y no me siento como tan, con tanta propiedad para recomendar si lo que está diciendo eso es. Entonces, las emociones del inversor, él habrá de dos fuerzas de mercado, la FOMO, Fear of Missing Out. Entonces, cuando eso es muy normal, lo llamamos perseguir el precio. Cuando el precio se explota, como lo hizo cuando el Bitcoin alcanzó los 20 mil, pues muchos inversores dicen, oiga, yo no me quiero quedar por fuera. ¿Listo? Quiero acompañar ese movimiento. Y me da miedo perderme esa fiesta, esa subida, ese rally. Entonces, empiezan a comprar cuando está demasiado caro. Algo en lo que no coincido con el autor y que me parece que sí le serviría, tal vez, aparte de hacer criptomonedas, hacer trading, es que él dice que en cualquiera de estos negocios, únicamente funciona comprar barato y vender más caro. Bueno, tal vez lo entiendo en el punto de vista de la criptomoneda, porque sus movimientos son para nada técnicos en cuanto al crecimiento de mínimos mayores, correcciones ordenadas, sino que más bien son parabólicos, como él lo menciona. Pero, pues, en acciones comunes es comprar alto y vender más alto. ¿Listo? Es más, si uno negocia acciones comunes, comprar bajo y vender alto, puede ser simplemente, en teoría de liquidez, un suicidio. Pero, claro, en este punto, lo que pasa es que el autor trata de generalizarlo y ahí sí creo que hay que corregirlo, ¿no? Eso no aplica para todos los mercados. Pero creo que para el mercado de las criptomonedas sí aplica bastante, realmente, porque, pues, lo ideal es comprar cuando hace esa corrección del 85%. Traten de hacer eso en una acción que baje el 85% y les prometo que su inversión se va a ir a cero. En criptomonedas, pues, la cosa cambia y por eso nos obliga a ver el panorama de una manera mucho más distinta. ¿Listo? Y también el Fear, Infinity and Doubt, ¿listo? Miedo, incertidumbre y duda que entra, pues, al momento de uno participar en estas criptas. Bueno, Alberto, precisamente estaba leyendo de eso hace poco, hace unos días. Incluso mi hermano me comentó de eso, del minave de criptomonedas y de un amigo que tenía los equipos que lo hace. Yo, la verdad, Alberto, si te doy una recomendación hoy, pues, no soy muy experto en el tema, ¿listo? Apenas estamos como empezando. Voy a hacer más averiguaciones, ¿listo? Porque precisamente cuando me lo comentó mi hermano que tenía una persona que hacía esto y que tenía los equipos y demás, pues, me interesó, ¿no? Como la creación de ese Bitcoin, estuve leyendo la Investopedia, pero necesitaría, pues, evaluar muchos más aspectos, tratar de conocer cuáles son los riesgos, ver cuál es el verdadero significado de esa forma de minado en criptomonedas, ¿listo? Para saber si puedo dar una recomendación más efectiva o con más propiedad. Lo que sí puedo ver en este tema es que yo he tenido en criptos ambas dudas. He tenido el Fear of Missing Out, ¿listo? Y también he tenido el Fear of Uncertainty and Doubt, ¿listo? He tenido duda, incertidumbre y miedo. Por ejemplo, cuando, pues, no sé, cuando empezaron a decir que no, que el Bitcoin iba a ser ilegal, que no lo iban a recibir en ningún país, que eso se iba a acabar, pues, claro, uno empieza como, oye, esto es muy nuevo como para mí. Pero hoy en día, creo que sí, y se los he dicho precisamente por eso estamos leyendo esto, me parece que es una buena inversión. Claro, está como en cualquier activo, conociendo sobre lo que se va a invertir, teniendo un razonamiento, teniendo un análisis técnico de fondo, no importa si se va a hacer inversión, si se va a hacer trading de especulación, intradía, swing, lo que sea, siempre es importante conocer, entonces, antes de entrar al mercado. ¿Listo? Muy, muy importante. Por acá tenemos las emociones del inversor. Quiero que acerquemos este gráfico. ¿Listo? Sí, tú ves las emociones basadas en el Wall Street Cheat Sheet. ¿Vale? Yo creo que esto, no me quedó muy bien por acá, está, está fotito. Pero realmente, pues, esto lo han visto ustedes mucho, cuando uno hace trading, eso pasa, ¿no? La emoción, la euforia, cuando llega a un punto alto, ¿listo? Cuando uno, digamos, tuvo la, hacer la fortuna de comprar en los precios más bajos, en el inicio de la cotización, después, pues, vienen los fuertes miedos, ¿listo? Aquí es el punto donde muchos inversores, y por eso realmente es que trading sirve, y es que cuando uno, por ejemplo, compró por acá, ¿listo? Alcanzó a ganar algo acá, pero nunca salió de la posición, y empieza a caer y a caer, y no aguanta la corrección, y viene por acá, la vende, y muchos de nosotros, entonces, como están vendiendo, compramos, aguantamos psicológicamente, y volvemos, entonces, a ese ciclo normativo. Sí, pero mirad, ahora sí trae cuenta, pero si estás por debajo de los 10K, no trae mucha cuenta, bueno, en mi país, nos dice Martincito. Ok, muchas gracias por tu comentario, Martincito, él dice que si se está por debajo de los 10K, no trae, Bayron, si sigues por ahí, y nos puedes ayudar con este tema, yo sé que tú sabes bastante, me encantaría leer tu opinión. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Listo? Por lo general, el inversor menos experimentado, vende para salvar sus últimos céntimos, y se asume en la tristeza, que en los mercados, se conoce como el punto de mayor oportunidad financiera, se llega al punto de depresión, y el inversor experimentado, aprovecha para volver a entrar en el mercado, y repetir el ciclo. ¿Listo? Lo que produce esperanza, el inversor novato, en cambio, vuelve a esperar la emoción y la euforia, para comprar caro, y vender barato, en un futuro. Yo he tradeado códigos de Bitcoin, en apps de trading para Bitcoin, cuando recién salía del mercado, y pues, quedaron buenos rangos, solo que pues, para hacer trade, es un poco más diferente, invertir en la app, de cripto minado. Ah, ok, ya entiendo. Sí, claro, me imagino, supongo que debe ser muy distinto. Lo que pasa es que yo he estado en ese dilema, y yo, como les comentaba, la única vez que negocié Bitcoin, fue hace como, cuatro años, más o menos, 2018, sí, ya casi no, perdón, tres años, en el mercado de futuros, cuando recién empezó a cotizar en el mercado de futuros, yo le busqué un corto, pero pues fue un corto de intradía, basado en un gráfico de cinco minutos, pero fue como el primer acercamiento que tuve, pues se me fue bien, pero después hubo como muchas críticas, por parte de la CME, y eso me empezó a alejar del mercado, y ya nuevamente, me llamó la atención. Estoy en la duda de si hacerlo de manera especulativa, como trading, ¿listo? De abrir una plataforma, MT4, lo que sea, y empezar a negociarlo, con base en la especulación, o si realmente, hacer una inversión, por supuesto, en fracciones de Bitcoin. Ese es como el tema que me tiene rondando la cabeza, y que aún no sé. Les había dicho en enero, cuando más o menos el Ethereum estaba cotizando a 500, entre los 500 y 600 dólares que quería comprarlo, más o menos unos 3 o 4, y pues 2, 3 semanas después, casi un mes, llegó a cotizar los 1,100 dólares, ¿listo? Ya me habría duplicado la inversión. Pero bueno, en ese momento, pues yo creo que cuando yo empecé en este mundo, empecé a invertir poco, en el mundo del trading como tal, empecé con una pequeña inversión, y a medida que me iba, me iba volviendo más experto, pues iba incrementando la inversión. El problema en criptos es que todavía me siento muy nuevo, y quisiera, si tomo la decisión de especular o de invertir, hacerlo con base, pues ya cuando tenga más información, ¿listo? Propósitos de las criptomonedas, distribución del dinero, creando efectivo electrónico, persona a persona. Yo creo que pues aquí, esto sí concuerdo mucho con el autor. Hoy en día, es demasiado, pero demasiado hostigante el tema bancario. Las comisiones son terribles, sobre todo las comisiones gubernamentales, que se exigen de manera bancaria, acá en Colombia el 4 por 1000, RTE Fuentes, RTE IVA, es que son muchas cosas. Además, transferir a otra cuenta no se hace de inmediato, tarda días, si es un giro, entonces tienes que activar, ¿sí? Si te hacen una transferencia en dólares a pesos, que a mí me pasa muy seguido, de euros a pesos, también es un completo complique, entonces realmente, creo que este sí es un propósito esencial del Bitcoin, cambiar eso, ¿vale? Banking Bank, pues aquellas personas que no quieren contar con bancos, que no tienen la necesidad, pues entonces, tendrían entonces, esa creación de un banco, de una moneda. Por acá nos dice, Wanda, las criptos se crearon con el fin de acabar con el dinero que crea el gobierno, efectivamente, por eso, cuando el Bitcoin alcanzó los 20 mil, me acuerdo de un artículo de JP Morgan, que decía que también iba a sacar su criptomoneda, pues Facebook ya la lanzó, en fin. Claro, en la Play Store hay apps, pagas de criptos que están saliendo al mercado, y pues se hace inversión en la app, el algoritmo de Minado, y así funcionan un poco más. Ya es un poco más la inversión en el equipo, y la velocidad de internet que quieres manejar para que la cripto, ah, ok, vale Alberto, súper, está muy, muy, muy interesante ese tema, te agradezco mucho por tu explicación, yo hasta lo escuché hace poco, sí, y claro, ya entiendo entonces el tema de la velocidad, y claro, de que pues tengas un equipo que la soporte, pensé, alcancé a pensar que era más como que era un equipo especial, o no sé, como que si no era tal equipo, pues no se podía hacer, pero ya entiendo, todo depende entonces del algoritmo, muchas gracias por tu aclaración. Y características de buena reserva de valor, realmente lo hace una moneda con un potencial, de ahorro, ¿no? Porque pues si nosotros queremos ahorrar en una cuenta de ahorros, que nos da unos intereses mínimos, que pues finalmente se eliminan con cobros de 4 por 1.000, con cobros de transferencias y demás, pues no sirve para nada, realmente pues la valorización en Bitcoin le permite a una persona, que tenga Bitcoins, tratar de guardarlas, para que en un futuro crezcan, ¿no? Realmente crezcan, entonces, he pensado también eso, yo a veces digo como los ahorros, 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 porque generalmente mi ahorro se va a inversión, pero ahorros, ahorros, no los podría tener en una criptomoneda fácilmente. Ya pues en la parte de trader, el Bitcoin ya es como algo más de euforia, o así serían las formas de poder generar Bitcoins. Efectivamente. Yo no sé, Byron me decía, cuando tuve la oportunidad de hablar con Byron, que la mayoría de inversores, compran pues las fracciones, o si tienen la posibilidad, por supuesto, pues las unidades de Bitcoin, y también hacían una inversión secundaria, en otras criptomonedas como Litecoin, en Ethereum, bueno, son como las que conozco. ¿Recuerda este personaje que le dice en el paisita millonario, minaba Bitcoin con el viejo computador de escritorio y lo tenía guardado en la nevera? ¿En serio? Vea pues, nos dice Juanda, el paisita millonario, minaba Bitcoin con el viejo computador de escritorio. ¡Wow! Imagínense con esos computadores que uno, me imagino que es el que, Juanda, el que uno, uno tapaba con el, con el forrito, y que en el colegio, si no lo tapaba, no lo dejaba salir a descanso. También vi el caso de una, no sé si es alemán o suizo, que tiene, tiene una inversión de más o menos 20 millones de dólares en Bitcoins, pero no recuerda su clave, tiene 10 intentos, va en el octavo, le quedan dos, y si falla estos dos, pues sencillamente se encripta, y se borra toda esa información que tenía para acceder a esos 20 millones. Es suizo, eso, suizo. Sí, correcto, es suizo, es un suizo, si lo estaba leyendo hoy precisamente en BBC Mundo, decían eso, y pues yo decía, guau, en serio, qué lástima uno saber que tiene 20 millones de dólares, pero que también puede no tenerlos. Yo en lo personal master veo que las manos pesadas tienen FOMO, y nosotros los pequeños tenemos FUD, y eso ya dice mucho. Ok, bueno, muy buena, muy buen comentario, eso es cierto, lo que pasa es que, yo creo que en este momento muchas personas estarán diciendo como, bueno, ya el Bitcoin está muy costoso, no quiero comprar fracciones, quisiera comprar unidades y demás, bla, 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 trataría entonces de comprar otras criptos, pero pues lo que dice Juan en cuanto a su valor de capitalización, sí, también influye bastante, ¿no? Entonces, pues ahí es como un juego que depende de cada quien. Por ejemplo, Bayron, tú me comentabas eso, tú me decías que la mejor opción era comprar fracciones de Bitcoin, primero como activo principal de inversión, y después empezar a pensar en las otras criptos, ¿sí? Yo, por ejemplo, pensaba simplemente entrar a comprar Ethereum, ¿listo? Porque mi paradigma, mi panorama, más que paradigma, perdón, mi panorama de las criptos era, pues hay un análisis técnico que me da fluidez, así está, compro esta, ¿listo? Pero pues claro, por supuesto, la que mueve el precio de las demás, como también pasa con cualquier otro tipo de activos en secuencia, pues es el Bitcoin. Precisamente quería que viéramos el, por acá nos dice Alberto, tenía 120 en Bitcoins, pero olvidó la contraseña del correo bajo. Eso sí, eso sí debe dolar demasiado, en serio, o sea, es algo. Yo compraría Bitcoin a corto plazo, pero quizá en una hora haga el doble techo, y caiga de nuevo. Bueno, Miguel, muy bien, precisamente quería hacer eso, ver el gráfico del Bitcoin, y mirar qué es lo que está pasando, a ver qué análisis técnico se le puede dar, aunque yo me he dado cuenta, pues que aquí el análisis técnico clásico que le hacemos, por ejemplo, acá como tú lo estás diciendo, haga el doble techo y demás. Entonces esto ya corrigió nuevamente, nos 37.000. Es que ya se devolvió. No duró nada la corrección. 1, 2, 3, 4 días, e inmediatamente había la de rango amplio. Bueno, yo me acuerdo que yo había dicho, pues que es como el lunes, el martes que empezamos. Bueno, muy interesante. A ver, fíjense, ¿qué hubiera hecho yo acá? Claramente ustedes lo saben, línea de tendencia, tratando pues de marcar esa micro tendencia. Aquí hubo la ruptura, la formación en peo, el banderín al cista, y efectivamente rompe y empezó a subir. Un segundito que Miguel me está pidiendo el australiano, verdad que tienes una compra, lo revisamos rápido y ya volvemos. ¿Listo? Compré en Aussie Dollar. Bueno, me gusta en una hora lo que está haciendo. Me gusta la corrección, es un mínimo mayor en H4. Sí, está bien, pues, ten en cuenta que la fluidez inicial va a ser tal vez hasta el 0.78.0. 0.78 más o menos. ¿Listo? Pero sí, me parece que está al cista, respetando acá línea de tendencia. Muy extendido para mi gusto, pero también efectivamente ya hizo máximos menores. ¿Listo? Y eso pues le da la oportunidad de volver a subir. La medida de 300 se puede hacer la corrección y se mantendrá por debajo de ella. A ver, estamos viendo acá el gráfico, efectivamente subió muy bien. Esto que hizo en el de una hora estaba muy interesante. 35.074 puntos de compra, un stop loss más o menos en el 34.064. Y nuevamente se disparó, por supuesto, con fluidez de llegar hasta sus máximos, que serían los 41.630 en el marco de una hora. ¿Listo? Entonces, muy interesante. En el marco de cuatro horas, efectivamente mínimo mayor es que la corrección no duró nada. Y en un día, simplemente fue un mínimo mayor. Es la primera vez que veo, ¿sí? Un mínimo mayor tan bonito y tan respetado. Master para una visión a largo plazo en Bitcoin. Puedes poner la gráfica en logarítmica. ¿Cómo la hago, Byron? ¿Me puedes explicar, por fa? BTC de 50.000 antes de Semana Santa. Bueno, un buen pronóstico, eh, buen pronóstico, Juanda. Oye, Camilo, qué pena, no había visto tu, tu mensaje. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, vamos a ver, quiero ver un momentico mientras acá revisamos esto, el euro. Estaba viendo que estaba haciendo velitas muy tranquiles. Está como tranquilo el panorama desde que se mantenga haciendo velitas, ojalá de rango amplio. Pues, creo que la situación se podría ver. Yo entré justo en el retroceso cuando rompió la línea de tendencia 0.20, me está yendo bien, pero hasta qué punto le dejaría correr en compra, Miguel, pues yo lo dejaría en compra hasta el, perdón, estoy en el euro, en el, hasta el 0.77940, ¿listo? 0.78 aproximadamente, ¿listo? 0.78, ¿qué sería? O ven, miramos el del diario. Sí, 0.78, 100 sería el, pues el, el tope, pero en H4 tenemos este pico que te puede, digamos, generar algún tipo de interrupción, ¿vale? De interrupción. Ahora estaba viendo cómo poner esto en, en, ¿qué me dijo Byron? Si la ven en el tercer trimestre, en el tercer trimestre del año, las cotizaciones del Bitcoin subieran nuevamente para salir a buscar el Galvin para finales de año, nos dice Alberto. Ok. Abajo a la derecha. Así ya la vi. Ah, perfecto. Listo. Súper bien. Efectivamente. Si no, súper bien. O sea, esto está, si lo que, si lo que está diciendo el autor, pues, se cumple, y se está cumpliendo, mejor dicho, el autor no se lo está inventando, se está cumpliendo, es información estadística, pues deberíamos entonces ver la corrección del 85%, ¿vale? en este punto, porque ya alcanzó nuevamente su gran etapa, no sé si en los 40 mil, o si vuelva a llegar a los 100 mil, o perdón, vuelva a llegar, no porque no ha llegado a los 100 mil, o llegue a los 100 mil, haga la corrección, y entonces cercano a ese punto de Galvin, faltando según él más o menos 125 días, la mitad del año, se debería ver entonces ese aumento. Se nos mira Libra Yen, cuando termines el análisis con las criptas, veo posible hombro, cabeza, hombro en una oro, en una obra, claro que sí, vamos a verlo Libra Yen, Libra Yen, que estaba muy aburrido estos días, vamos a ver si se complementó, yo creo que también el mercado estaba muy expectante, estaba muy expectante a lo que ocurra mañana, sí señor, se está formando apenas el hombro, cabeza, hombro, me gusta la verticalidad que tiene, realmente sí, tiene muy buena verticalidad, el hombro, cabeza, hombro, pareciera, entonces aquí darnos esta línea de cuello, listo, bueno en realidad es esta, vamos a trazarla desde acá, muy similar, pero con ruptura, creo que sí Juan, lo que pasa es que no tiene mucha proyección bajista, por esta fuerte resistencia, mira esos tres picos están potentes, vale, muy potentes, me gusta la vela que hizo acá, esa colita de techo, sobre todo más que la cola de techo, es la zona, no, que en el pasado hubo cola de techo, que inmediatamente generó esta super caída, listo, entonces podríamos ver algo similar, y esto se podría interesante, el que estoy esperando, si lo vimos ahora, ya me acuerdo, si lo vimos en Eurogen, es que vuelva y salga, fíjense que es interesante, porque el activo, pocas veces he visto un activo, que dure tanto tiempo, corrigiendo en tiempo, solamente para perder la sobrecompra, listo, y muy interesante, ya la perdió absolutamente toda, ya tocó incluso su SMA 200, ya simplemente con romper ese nivel, de los 126, yo estaré en compras fuertes en Eurogen, realmente sí, porque ya entonces estaríamos, esperando el desarrollo, de su formación en P, y de lo que era, lastimosamente ese año, un primer mínimo mayor en formación con TROPAC, listo, interesante la situación, veamos también el Ethereum, listo, vamos a ver el LTH, a ver que tenemos por acá, interesante, a ver si también presento esa corrección, listo, marco diario, no, pero este no, perdón, este no es, voy a ponerlo, LTH, listo, ahora sí, 1126, es que imagínense, yo, el pronóstico mío, era la ruptura de los 625, para comprar 4 ETH, listo, si hubiera comprado esos 4 ETH, pues efectivamente, se hubiera duplicado mi inversión, no sé si tengo, no sé si el análisis que tengo a largo plazo, está parecido al del autor del libro, pero la hipótesis que tengo, incluyen el historial de los halvings, son muy importantes, y con otras herramientas, para un posible objetivo, de venta a largo plazo, o sea, Bayron, ¿tú también confías, en que ya en este punto, en el que el Bitcoin, alcanzó los 40, superó los 40 mil dólares, se venga una corrección, del 85% aproximadamente, y después, venga entonces, cercano al halving, esa posición alcista, o crees que la corrección, que presentó recientemente, está los 33 mil, ya es la corrección final, para que vuelva, ejemplo, a superar los 50 mil, pero una duda, ¿el Bitcoin mueve mucho más pips, que el oro, o igual nos dice Migue, no, el Bitcoin es mucho más volátil, ¿vale? Y en estos momentos, ha sido mucho más volátil, claro, tiene como sus temporadas, ¿no Migue? Si tú miras este gráfico, es muy similar al del Bitcoin, sino que con diferentes valores, y te vas al gráfico del oro, pues por supuesto, ambos tienen sus momentos, de volatilidad, ¿listo? El oro también, por ejemplo, recientemente tuvo una caída, fuerte, 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 pero la verticalidad, y el, ¿cómo se denomina esto? No es el escalonamiento, sino el, la extensión, que genera el mismo, es mucho más potente en Bitcoin, que lo que es en oro, realmente en oro, tú puedes ver patrones, que se respetan, líneas de tendencia, un poco más, claras, bien, porque pues realmente, es un activo, que tiende más, a seguir esos patrones, por acá, respondiendo a Marticito, para tener un minado estándar, se necesita un buen procesador, del equipo móvil o portátil, para que la rapidez del minado, sea mejor, se aconseja una nueva conexión, para que el minado sea más rápido, ok, una cuenta de 2000, ¿cuánto operar, 0,20 está bien, o es mucho el utaje, para el Bitcoin, está bien, 0, bueno, bájale un poquito, no, no me tiras, 0,20 está bien, o entre 0,20 y 0,10, ¿listo? Pero 0,20 creo que está súper bien, está bien, y depende del marco también, del tiempo que lo operes, te recomiendo, no en 5 minutos, hazlo en 15 o en una hora, ¿listo? ¿vale? Para acá nos dice Felipe, maneja muchos más pips, el, el, el procesador para Bitcoin, debe ser un Intel 3, de segunda generación, para un minado leve, ok, gracias Wanda, toda esta información, de verdad, les agradezco que la comenten, porque yo, de eso, no tenía ni idea, espero que haga un impulso, a los 50K, para luego corregir, pero no a los 80, porque históricamente, corrige eso, por el fin, de su rally, y el halving ya pasó, master, ah, ok, a los 50K, va a ser el impulso, bueno, súper bien, está cerca, ¿no? está muy cercano, a esos 50K, ok, súper bien, Miguel, con mucho gusto, Leo, BNB, claro que sí, ya lo miramos, Ethereum, oiga, lo hubiera comprado, estuve muy tentado, esta, Binance, Binance Coin, avísenme si este es el gráfico, porque, a veces me pasa, que no tengo los gráficos, bueno, no sé, muy, muy, muy volátil, para mi, mi gusto, realmente, si yo le doy un análisis, como el que le doy a los activos tradicionales, bueno, que en semanal no está tan mal, ¿no? Digamos que para una inversión a largo plazo, no se ve mal, para corto plazo, sí, es que es nuevecita, a ver, a ver, está en una zona importante, esos 37, muy, muy importante, y con esa ruptura, técnicamente, se ve muy bien, ¿no? se ve muy, muy, muy alcista, ¿vale? Porque rompió, precisamente, su máximo anterior, y se quiere mantener por encima de él, claro, con una red de más de 100, para el criptominado, sea más eficiente, así desarrolla más velocidad, voy a investigar más de ese tema del minado, ¿sabes Alberto? Porque me llama la atención, les comento eso, porque mi hermano mayor, vivió, casi dos años en Bali, en una isla de Indonesia, y pues realmente allá, viven muchos nómadas digitales, y me comentaba, él en ese momento tenía un canal de viajes por el mundo, él recorrió casi todo el mundo, no casi todo el mundo, pero gran parte del mundo, con la esposa, y pues se conoció con muchas personas, que hacían este minado de cripto, ¿listo? Minado de cripto, sino que pues a mí, cuando me empezó a comentar de eso, yo apenas, claramente estaba empezando con este tema, pues me interesó, y me llamó mucho la atención, muy interesante, pero sí, me parece que está muy bien, ahora, para inversión a largo plazo, porque en intradía, pues escucha, lo veo difícil, lo veo, o sea, para especulación, difícil, pero para compra, inversión, me parece que está bien, al haber superado ese nivel tan importante, este Binance, y bueno, vamos a ver que se viene mañana, yo estoy muy pendiente de los mercados mañana, porque pues, cualquier cosa puede pasar, no, cualquier cosa puede pasar, yo quisiera, quisiera, por favor, es que ya no quisiera, yo necesito una fuerte corrección en índices, así es, también tiene mucha razón Felipe, Miguel, realmente lo que debes hacer, es coger una calculadora de posición, y arriesgar con base, en un porcentaje de riesgos, y yo te recomiendo, si estás empezando con el Bitcoin, o estás empezando con el trading, trata de hacerlo con entre el 1 y el 3%, listo, entonces coges una calculadora de Forex, la puedes cargar a tu celular, pones el, bueno, es que el Bitcoin, no sé si ya, bueno, no sé en qué broker estás operando, pero haces el cálculo, para medir el 1, 2, 3% de riesgo, porque si ese era 0.10, le pones un stop loss muy grande, pues entonces te comes el margen, y finalmente estás arriesgando el 10, 15% de tu cuenta, depende también del tipo de operación que realices, entonces, también es muy importante, que hagas exactamente, lo que está diciendo Felipe, calcular los pips, según tu nivel de stop loss, para que una pérdida no te vaya a afectar mucho, José, llegaste ya acabando, pero bueno, ahí te queda en diferido, listo, quisiera, entonces necesito ver ya la corrección, vamos a ver si mañana jueves, es día de corrección, estaremos bien, pero bien pendientes, vale, estaremos bien pendientes, porque mañana, me imagino la región de mercado, que tendremos en la noche, esto va a estar interesante, que posible, posiblemente donde el tema del COVID, se complique nuevamente, y los índices, adiós, uy, bueno, ojalá que sí, yo quiero ver los índices cayendo, quiero ver una supervela de rango amplio, en ese marco diario, que rompa el 37, 17, como ven la guerra de los combustibles fósiles, con la marcha que lleva la electricidad, yo pienso que el petróleo, se viene a la baja a mitad de año, nos dice Alberto, todo, bueno, pues Alberto, técnicamente, y viendo la situación, tan alcista, para índices, y tan bajista, para dólares, y es que miren esto, o sea, esto ya está rompiendo por acá, a ver, no sé si esto se quiere ir, cotización 52,90, a ver, papá, la fluidez, bueno, aquí encuentra fuerte resistencia, del 54, pero superando el 54, y si la economía se mantiene bien, con el tema del paquete de estímulos, yo creo que podríamos verlo fácilmente, en la cotización de los 60, va a estar, yo creo que va a depender, en mucho sentido, de lo que termine de pasar, con la geopolítica, en este año de presidencia, el 1, 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 mi panorama, era claro, lo que pasa, es que no se dio, bueno, no se ha dado todavía, y era, cada corrección, que presentaba, por encima del, 1851, cada corrección, era, posibilidad de volver, al 1880, no se dio, porque en este caso, no hice un máximo mayor, sino que fue menor, o cayó, listo, voy a poner esto en rojo, cayó, nuevamente la está superando, pero necesito, que por encima del nivel, de este 1, 1851, haya un patrón, para entonces, buscar la compra, hasta los 1, 1880, si lo veo, subiendo hasta esa zona, pero me ha parecido, que está muy enrangado, en H4, y fíjense, como respeta esa SMA, siempre que la toca, hace una ruptura, para allí, entonces necesitamos, que se ubique por encima, con patrón, se dan cuenta, ha estado muy enrangado, entonces, necesitamos que, la sesión, que sea europea, o americana, nos marque efectivamente, el patrón, que tanto estamos, necesitando, en nuestro amigo el oro, yo creo que mañana, va a ser interesante, porque, por ejemplo, si uno mantiene compras, en oro, o en euro, como las tenemos nosotros, que ya empezó, como a ponerse, un poco más interesante, podrían entonces, entonces, darse situaciones, de su vida, ¿listo? esa cola de piso, finalmente me llama la atención, está bien, sino que el oro, es típico, de que empieza a dispararse, sin un patrón, tan refinado, entonces, podemos verlo así, ¿listo? Esperemos que sí, Juanda, esperemos que esos índices, se vayan entonces al piso, bueno, no es tan bueno para la economía, en general, pero yo ya necesito, necesito que pase algo, como lo que pasó en el 2008, con Michael Burry, y sus predicciones, señores, un placer haber estado con ustedes, nos vemos mañana, 7.30 pm, en una revisión de mercado, a ver qué pasó con Biden, analizaremos el tema, qué dice Powell, ¿listo? Entonces, estén muy pendientes, estén muy pendientes, para los, los intradía, los escalpers, mañana se le ha quedado, un día muy interesante, Jaime, con muchísimo gusto, espero que les haya gustado la clase, nos vemos entonces mañana, recuerden, de lunes a jueves, 7.30 pm, en este tema me encanta, porque todos, muchos de ustedes, saben bastante de esto, ¿listo? Bayron, Alberto, y estamos complementando, entonces la información, aquí se trata, de que todos aprendamos, ese tema del minado, realmente yo era bien, pero bien nuevo, o soy todavía bien nuevo, y pues me alegra mucho, poder compartir con ustedes, lo que apenas voy descubriendo, y lo que ustedes saben, por supuesto, abrazo grande para todos, nos vemos mañana, 7.30, cuídense mucho, claro que sí Diego, con mucho gusto, feliz noche, y si, también, tienes razón Alberto, podríamos esperar entonces, a ver qué pasa, cuáles van a ser las primeras políticas, que introduzca nuestro amigo, Biden, ¿listo? Cáezar, con mucho gusto, nos vemos mañana, chau chau, abrazo.